Cómo poner papel contact en la ventana de la cocina. Necesitamos los siguientes materiales. Un poco de deja, una espátula plana de plástico, un lápiz o un marcador, un pulverizador, un poco de agua, un flexómetro, una regla y un poco de comercio. Esta es la ventana en la que vamos a poner el papel contact. Luego ponemos un poco de deja en el pulverizador. Lo agitamos. Y luego ponemos en el vidrio. Y damos una limpiada lo más rápido posible con el comercio. Luego cogemos la medida con el flexómetro. El largo tiene 81 con 8 líneas. Por el ancho, que tiene 42 con 2 líneas. Señalamos con la regla de esta manera. Luego realizamos el corte respectivo. Luego mojamos todo el vidrio. Comenzamos a poner desde arriba hacia abajo. Vamos jalando poco a poco. Luego comenzamos a sacar el agua que tiene dentro. Desde la mitad hacia arriba. Igual hacemos hacia abajo. Una vez puesto nos queda así, no se puede ver nada para afuera. Ya acabado de poner el papel contacto en los tres vidrios nos quedaría así. Y eso es todo.